¡No! 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 ¡No es como tú que estás! ¡No! ¡No nunca sigo mal! ¡Suplicate amor! ¡En la voz de Papicha del Cusco! Y ahora, uniendo voces, al lado de una bella mujer ahí escuchada, Vanessa Diosabel, y cantando juntos para todo el Perú. Te quiero y yo te amo, más que mi vida yo te adoraba. Te quiero y yo te amo, más que mi vida yo te adoraba. Solo desprecio se ha recibido, maldito amor fue su igualdad. ¡No! 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 Me dejaste llevar por los chismes. ¡No! 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 Papicha, vamos, dale papicha, dale